Bueno amigos y puras fiestas, fiestas, 15 años y más 15 años y otra fiesta y una celebración y un cumpleaños En fin, nosotros no nos cansamos de ir a sus fiestas, aunque si es cansado a veces piensan Porque hemos tenido gente que dice, oye yo quiero trabajar ahí en Depoca porque ustedes van a todas las fiestas Le digo, sí, y ya vienen un día a trabajar en las fiestas y dicen, no, esto es muy cansado, esto no es para mí La verdad que sí se cansa uno, porque tiene uno que empezar muy temprano Bueno, la verdad que los cinco minutos que pasamos aquí o menos de sus fiestas Bueno, es un resumen prácticamente de todo lo que se graba prácticamente en el día Porque acompañamos a las quinceañeras o a las novias a lo largo de ese día tan especial Y bueno, ese fue el caso de Yesamín Naranjo Ortega, quien celebró sus 15 años, esto en Carlos Zacarrillo, Veracruz Gracias a la invitación del señor Antonio Naranjo y a la señora Carolina Uscanga Por la invitación de sus abuelitos que nos hicieran para estar presentes en esta fecha tan importante para Yesamín Muchas, muchas felicidades, bueno, estuvimos presentes allá en Carlos Zacarrillo Vamos a ver estas imágenes de los 15 años de Yesamín Y yo regreso, estás en Depoca Y yo regreso, estás en Depoca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!